¿Qué tal? Este es otro video que me pidieron para Kim Tae-hyun que es B Bueno, yo hice una numerología muy sencilla y me dijeron que pregunte si es gay Cosa que a mi no me gusta preguntar, la verdad, que yo ya la vez pasada lo dije pero bueno, vamos acá, miren que yo no estoy moviendo la mano no sé si se ve, no, no se ve quiero levantar esto para que se vea que no muevo la mano entonces, esta tiene un sí, un no y por acá adentro tiene números que va hasta el 29 acá y tiene unos porcentajes yo quiero, para que miren, para que ustedes observen preguntar qué día es hoy y cómo el péndulo solo lo va a decir hoy estamos, antes que, primero que lo diga el péndulo péndulo, qué día es hoy bueno, voy a agarrar el péndulo si nadie dice que lo muevo marcó el 6, hoy es 6 de abril entonces vamos a preguntar me dice que no, yo lo puedo preguntar no, gente, no es gay vamos a preguntar de nuevo si está en pareja con Jung Kuk está en pareja con Jung Kuk está en pareja con él bueno ustedes verán que yo no muevo la mano porque algunos dicen que la muevo pero no sé qué otra cosa preguntar gente, la verdad no sé qué más preguntar porque no conozco nada ¿alguna vez va a casarse Kim? dice que sí bueno su mujer ¿será coreana? ¿será coreana su mujer? bueno dice que sí ha hecho más que nada para comprobar ¿no? y bueno creo que nada más porque la verdad es que no tengo muchas más cosas que preguntar sobre él porque no lo conozco así que les voy a dejar la numerología si se les ocurren más preguntas me dicen y las hacemos pero yo voy a contestar una más sobre otra persona pero no me gustan ese tipo de preguntas porque la verdad es que no me interesa mucho la sexualidad de las personas eso es un tema de cada uno así que bueno hasta acá el tema que me habían pedido del péndulo y ahora les dejo la numerología gracias 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 gracias